En solo horas finalizará la campaña de procesamiento de tomate en Santispíritus. Aunque por las afectaciones que las lluvias ocasionaron a los semilleros, la molienda comenzó después de lo habitual. Esta planta, perteneciente a la empresa de conservas de vegetales, produjo lo pactado, al superar las 400 toneladas de pasta de tomate, producto que se destina al llamado balance nacional, y es utilizado por otras industrias conserveras del país. Según los directivos de la Unidad Empresarial Espirituana, el nivel de procesamiento en la campaña no llegó a la mitad de la capacidad instalada, pero sí fue superior al del 2020. A pesar de que es una campaña corta, donde se planificaron 2.560 toneladas, hoy estamos arribando a 3.682, finalizando la campaña, un 140 y pico por ciento. Se ha trabajado como unidad y se ha llevado a cabo el cumplimiento de lo estricto sobre la contratación por municipio. A pesar de que hubo roturas en determinados momentos, esta planta no dejó de recibir producciones del campo. Incluso en la etapa pico de la cosecha se procesó tomate de ensalada que cumplía los parámetros exigidos por la industria. Otro punto a favor de la campaña es que después de varios años en desuso, se puso en funcionamiento el monobloque que permite la esterilización para el envasado acéptico de la pasta de tomate. Ese producto sale inoco en una bolsa acéptica con un año de durabilidad en un almacén de temperatura de medio ambiente. Es decir que no usamos ningún tipo de producto químico para la conservación del mismo. La Unidad Empresarial de Conservas de Vegetales de Santispíritus finalizó abril con utilidades y la mirada apuesta en seguir diversificando sus producciones y así obtener mayores ingresos. En cuanto finalice la molienda del tomate, esta industria se preparará para procesar a partir del 17 de mayo unas 1.700 toneladas de mango, cuya pulpa es empleada principalmente en la fabricación de compotas para niños que se distribuyen de forma normada en el país. Desde Santispíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.